Bueno, inauguramos este 2023 en el Palacio Consistorial con una nueva exposición de una autora que se llama Gemma Climent, que es investigadora y profesora titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla en la especialidad de grabado. Desde el Ayuntamiento de Cartagena siempre pretendemos con las exposiciones hacer realidad de nuevo uno de los principales objetivos, que es la promoción de la cultura y la difusión de las manifestaciones artísticas. Y nos satisface mucho presentar esta muestra de esta artista con una extensa trayectoria artística e investigadora. Además de ser profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, como he comentado, Gemma, con su obra que nos presenta en esta exposición, Exaltación a la Belleza Natural, nos invita a conocer la cultura japonesa, un trabajo inspirado en la experiencia derivada de su estancia en Kioto, así como en la investigación de la relación entre belleza y naturaleza en diversos países. La exposición se divide en tres bloques en los que emplea la belleza como nexo de unión entre ellos y son flores, bambú y geisas. Para Gemma, la belleza es la conexión de la perfección con el espíritu y aquello visual o no visual que complace los sentidos y los lleva a la exaltación. En sus obras verán que tienen la capacidad de impregnar nuestra memoria de belleza, de estrellos de luz, diferentes formas, líneas y texturas y, en especial, el color. Esperamos que todos los visitantes disfruten con esta experiencia visual. Además, que la cultura japonesa también es una cultura que vemos siempre que es muy querida en Cartagena y, sobre todo, que está muy de moda ahora actualmente. Y seguro que muchos visitantes podrán disfrutar de esta cultura japonesa con esta exposición de Gemma Climén, en la que, sin duda, también vamos a poder disfrutar de esa belleza natural que la caracteriza desde esa perspectiva de las culturas orientales. Mira, esta exposición es un proyecto que llevo a cabo ya desde hace dos o tres años, que no es así instantáneo, sino que esta exposición, además, es itinerante porque también ha estado en el Museo Santa Pola de Alicante, y viene de allí, y me surgió la idea de poder exponer aquí a través de unos familiares que tengo, que conozco Cartagena muy bien, estoy enamorada, por supuesto, de esta ciudad tan maravillosa. Y, claro, la propuesta de poder meter aquí toda la obra en esta instalación de lo que es el Palacio Cusistorial, bueno, esto no se puede decir nada más que sí, por favor, porque es que estoy enamorada de este sitio, es que es tan bonito, tan agradable, tan bello, y, además, la estructura, cómo está hecho, cómo está montado. Bueno, yo cuando me lo enseñaron dije, sí, sí, por favor, es que me encanta.